Muy buenos días, yo soy Felipe Castañeda, gracias por acompañarnos. Estamos en un lugar mágico, un lugar espectacular para todos los niños, donde pueden aprender, donde pueden desarrollar talentos, actividades, sobre todo también sus sentidos. Y para hablarnos más de New Children's Museum, está con nosotros Joe Martínez. ¿Cómo estás? Buenos días. Y háblanos un poquito, un panorama general de qué es New Children's Museum. Buenos días, Felipe, gracias. Bueno, el New Children's Museum es un museo interactivo para los niños y sus familias, donde pueden venir a nuestro edificio aquí, el museo, para disfrutar al arte público. Perfecto. A ver, Joe, háblanos un poquito de lo que viene, porque sé que siempre tienen actividades. Viene el Mass Creative Day. ¿De qué se trata? Sí, el Mass Creativity Day es nuestro mayor esfuerzo para alcanzar a la comunidad de San Diego, a traerlos aquí al museo para disfrutar de varias actividades, música, comida, arte público, y también arte creativa para los niños. Muy interesante. Joe, háblanos un poquito de la historia. ¿Cómo se llega a esta actividad y cuánto tiempo tiene? Sí, esto es nuestro tercer año de tener el Mass Creativity Day aquí en el museo. Hemos hecho esfuerzos para visitar a las comunidades en sus centros, comunidades, para traerlos de regreso al museo. Vamos a tenerlo aquí el sábado, el 20 de junio, desde las 10 de la mañana a las 4 de la tarde. El evento será completamente gratis y pueden venir con sus familias para visitarnos aquí en el museo. Háblanos un poquito más de las actividades que va a haber. Sé que se va a hacer en las calles, va a haber muchos niños. ¿Qué más va a pasar? Sí, vamos a cerrar la calle. Vamos a tener el parque en frente del museo, totalmente ocupado por arte. Tenemos cuatro exposiciones para interactuar con los niños y sus familias. Vamos a tener una llamada La Ciudad en Redas, City on Wheels, donde los niños y sus familias pueden explorar las ciudades y transformarlos. Tenemos también un pueblito de casas de árbol, donde se puede crear y diseñar su propia casa de árbol. También tenemos crear y pintar una pista de baile, donde se pueden meter los pies en la pintura para diseñar y hacer dibujos en una pista de baile y luego bailar encima de ella. Mass Creativity Day, no se lo pierda. Ahí está toda la información. Yo soy Felipe Castañeda y nos vemos después.